En un partido vibrante entre el Club Deportivo Leganés y Real Sociedad, el conjunto vasco que llegaba tras esa victoria tan importante y sorpresiva frente al Villarreal en el estadio de la Cerámica y que se puso además muy pronto 0-2. El conjunto ahora entrenado por Aser Garitano que volvía a Butalvi en 18 minutos, tan solo iba con clara ventaja en el marcador tras dos buenas jugadas de lateral derecho de Zaldúa, una que se marchaba a la línea de fondo y la ponía al área pequeña para que Zulutuza solo tuviese que empujar la pelota. Luego otra vez a Zaldúa tras una gran jugada colectiva, en este caso con Oyarzabal, ponía la pelota atrás, le caía el rechace a Juanmi que en el remate de cabeza la despejaba el guardameta del Leganés, pero la recogía Yerra Mendique sin dejar que votase, la ponía casi a la escuadra haciendo el 0-2. Iba a reaccionar el Leganés, tuvo Xiovas un remate al larguero en la primera parte, pero fue en la segunda cuando iba a llegar el primer tanto obra del Zar con un disparo desde larga distancia que iba a poner rasito cerquita del palo derecho donde nada pudo hacer Rulli. Y se veía que el empate podía llegar porque tuvo muchas ocasiones en el Leganés hasta el doblete del Zar con un pelotazo arriba de Xiovas que bota, se la come toda la defensa, se anticipa el marroquí y eleva la pelota sobre Rulli para hacer el empate a dos. Buen partido sobre todo, buena segunda parte de ambos conjuntos o al menos para el espectador, no estuvo bien la Real Sociedad a partir de ese 0-2 y el Leganés que suba un punto que sabe bastante bien después de ser remontado.